Ahora se ve mi camino, Sésar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó, María Camila? ¿Te quedaste muda? ¿Ya? ¿Puedo ser tu pregunta en qué andaba ahí? ¿Por qué no se compró una vida? Esto no es asunto suyo. No, lo que pasa es que justo escuché cuando le dijiste al Darío que iba a ir a comprar en la esquina nomás, ¿por? ¿Usted qué se cree? ¿Desde cuándo le tengo que dar explicaciones de mi vida a usted? Me creo una empleada que hay tratado pésimo desde que llego a trabajar contigo. A mí y a mis amigas. Y resulta que justo de repente así te escuché hablando por teléfono y ahora que te di entregándole un sobre con plata a un tipo. Bájeme el tonito, Sésar. Bájeme el tonito. Porque si a mí me da la gana o se va así con viento fresco de mi casa. ¿Sí le quedó claro? No sé, pues me parece que te voy a preguntar a este quién es. ¿Qué, María Camilita? ¿Vos no vas a presentar a esta peladita? Sí, pues María Camila, preséntanos, pues... No. Ah, pues se vio la falta de cortesía a mí como me presento solo. Mi nombre es Pablo y soy su maridito. ¿Tu marido? Así pues, mija, como yo. Hola, vos Pablo. Un gustazo. Gusto en conocerla, mamacita. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que ahora tengo algunas cositas que hacer. Trabajito. ¿Vos me entendés? Pues la dejo solita. Chao amorcito. Vos y yo conversamos después. Permiso, mija. Gusto en conocerla. Así es que es cruzado. Mira, mira, María Camila. Eso sí que no la vi venir. Así que casada, María Camila. En serio, ¿ah? O sea... ¿O sea que el Darío vendría siendo así como tu amante? Mira, erís bien seca. Tú o te debería pedir consejos profesionales, yo. ¿Y consejos de qué? De nada, vos. Mira, esto es muy serio, Ceci. Dime el favor y no dice nada. Se me cae calla y está loca. ¿Sí? ¿Sí me entiende? A ver, ¿y por qué te tendría que guardar un secreto yo a ti? ¿Ah? Si no hay tratado pésimo desde que llegamos. No, porque todos tenemos secretos. Yo, por ejemplo, le podría hablar a usted de una amiga suya, que se llama Estrella. ¿Sí? Cuento. ¿Y tú crees que yo no me lo sé? ¿Ah? Si la Estrella es mi amiga, vos. ¿Cómo hay razón? Te me das la razón. Acá todos están mintiendo. Sí, vos. ¿Quién lo dice? ¿La mina casada? Le tenés que pagar pensión al loco. Yo no le voy a decir cosas que no le incumban. ¿Para qué, po? Sigo lo que se llama Alcanza. Ceci, espere. Dígame. Esto es en verdad, Ceci. Nadie puede saber. Y mucho menos a Río. Ya, a ver, ¿y eso está como en toda una amenaza o...? No, no. No. Mire, nosotros dos podríamos llegar a un arreglo. Algo que a usted le convenga. ¿Se le parece? Ahí sí, pues, María Camila. Ahí sí, pues. Parece que no estamos entendiendo, ¿ah? De que te iba arreglo. 5 ore. 6 ore przep言ingo. 7 ore. 7 ore. 9 ore menos. 9 ore.